más necesidades miedo y defecación evidentemente todos nosotros todos los cuerpos todos los organismos en especial hablamos del tema de mamíferos y en especial del perro pero en particular nosotros también pero nos centramos en el perro tienen que hacer su pipí y tienen que hacer su caca qué pasa con los perros recién adoptados que llegan a casa y pueden pasar 24 horas incluso a veces 48 horas sin hacer pipí caca porque porque están en ese estrés normalmente patológico porque se tienen que adaptar al nuevo cambio después de ser adoptado entonces que no te extrañe que tú recién adoptes a un perro y ni beba ni coma ni haga pipí ni haga caca porque hasta que no baje su nivel de estrés no va a hacer pipí y caca vale y al contrario si no le podemos proporcionar un escenario momento rutina etcétera donde pueda hacer pipí donde pueda hacer caca el animal va a entrar en un estado de estrés ejercicio físico esto lo hemos hablado muchas veces el ejercicio físico es vital tener un perro encerrado en casa las 24 horas del día va a ser como que le falta una de las necesidades importantes para ese equilibrio psicológico emocional y físico en el perro cuando no tienen el ejercicio físico cubierto qué pasa que tenemos al perro con estrés que tenemos al perro con conductas compulsivas conductas adictivas con problemas de comportamiento y todo esto eran síntomas de estrés en este caso porque por falta de ejercicio físico más estimulación mental esto me aburrió de decirlo y hay muchos profesionales que lo decimos y este último bueno hay un podcast en 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 mi canal de youtube y en y en y en y box que que me tocaña aquí el tema de la ejercicio físico estimulación mental vale y distintos de la estimulación mental es importante porque porque la gran mayoría de perros la gran mayoría de razas que tenemos hoy día quitando una pequeña parte la gran mayoría son perros de líneas de trabajo aunque con la selección que está haciendo con la cría hay líneas que son más de compañía que tienen menos necesidad de estimulación mental pero que te digan menos no significa que no tenga tendrá menos pero también hay que dársela ya no te hablo de los perros con altos alto nivel de energía y con esa línea genética de trabajo que la estimulación mental es importantísima sino que pasa lo mismo que te acabo de decir ahora con el ejercicio físico empiezan los problemas de comportamiento empiezan las conductas compulsivas empiezan las agresividades etc 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 qué más necesidades seguridad y cuando hablamos de seguridad hablo para evitar que el perro que en el perro que en el perro nazcan conductas o emociones más bien la emoción del miedo a la emoción de la inseguridad porque porque no tiene la necesidad cubierta de la seguridad tiene miedo a los petardos tiene miedo a los coches tiene miedo a las motos porque no le hemos proporcionado un entorno seguro por falta de socialización o por mil historias también por sensibilidad o también por por factor hereditario de la madre que le ha faltado el factor de la necesidad de la seguridad que se le ha dado al palijo para entonces el factor seguridad la necesidad de seguridad por parte del entorno para que pueda ver este equilibrio emocional físico y psicológico y que el perro no tenga miedo a las cosas es importante que se lo demos y